hola hola cómo están como ustedes bien saben tengo la costumbre de hacer un vídeo del unboxing de los señuelos que me mandan mis patrocinadores ahorita les voy a mostrar un envío que me hicieron me hizo even de gatolures entonces son señuelos que yo nunca he tenido mi mano estoy súper emocionado por verlos gracias a even de gatolures por compartirme estos señuelos por este patrocinio de verdad que que muy agradecido con todos los que han sido patrocinadores en este caso even este nos conocimos ahí por redes sociales y me hizo un envío que quiero ver este envío yo sé que me va a gustar muchísimo entonces quiero compartirles con ustedes lo que me mandó vamos a ver que me mandó gatolures y bueno aquí está vamos a abrirlo este paquete me lo envió mi amigo de gatolures hace un par de días entonces vamos a ver qué es lo que nos mandó que exactamente aquí están vamos a ver ahí perdón por mover la cámara un toquecito y vamos a ver vean qué éxito este señuelo para el río va a ser un éxito ahí lo vamos a estar utilizando próximamente en el en el río quiero hacer un poco más de vídeos del río entonces ahí está con su respectiva calcomanía está este otro vean qué bonito y qué detalles la verdad es que como siempre he dicho las personas que enseñó los artesanales no tienen nada que envidiarle a las a las grandes marcas vean nada más que calidad de señuelo esto también para los esteros y para el mar me va a servir muchísimo veo que tiene unos unos anzuelos bastante bastante fuertes y vean este otro este para los esteros va a ser algo que me va a servir muchísimo también entonces ahí vamos a ver no enfoca muy bien parece pero ahí está este otro color hueso vean qué bonito color hueso esto va a estar buenísimo también para los esteros este color se las trae muchísimo para el estero de hecho este va a ser un señuelo que me va a que va a ser uno de los titulares en el estero por lo que veo entonces ahí lo vamos a estar usando en próximos vídeos muchas gracias a gatolures por este patrocinio y este otro vean esto también para el río va a ser letal en el estero también serviría muchísimo poder usar y entonces este es el envío que nos ha hecho mi amigo de gatolures de verdad que muy agradecido con gatolures con even por este por este genial envío la verdad es que muy contento gracias de verdad por confiar en este proyecto en este canal si quieren ver cómo va a ser utilizarlos próximamente los estaré usando en los próximos vídeos ahí ustedes pueden ver vídeos en los ríos en esteros en playas en todo tipo de pescas tengo entonces esto va a ser una de la selección que tendré para los próximos vídeos ahí les dejo y les comparto para que puedan ir y contactarle abajo en la descripción yo les dejo el contacto de él para que puedan para que les pueda mandar el catálogo los señores que tienen y que lo puedan contactar entonces de verdad que muy agradecido con esto me despido agradecido por por un nuevo patrocinio de verdad que muy contento y nos vemos en el próximo vídeo espero que les gusta suscríbanse denle like para que puedan ustedes seguir viendo vídeos en este canal ahí comparto de todo a la que les guste el contenido y nos vemos en la próxima chao